¿Qué tal? Buenos días de Talleres Piva Vamos con otra Piva Solución. Este cliente deja el coche en la calle y tiene que cerrar el retrovisor todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que como sabéis que los coches de ahora son un poquito basurilla, pues entonces mirad, esto vale para batirlo cuatro veces, pero no todos los días. Aunque luego diga la gente que esto es termoplástico de resina reforzada con fibra de vidrio utilizado en la industria aeroespacial, pero va a ser que no. ¿Sabes? Vale, es que por hacerle algo, por meterle algo de humor. Entonces, ¿qué le pasa? Que tiene mucha holgura, entonces le vibra en la carretera y es súper incómodo. Mira, Renault 400 y pico masiva y pirata no lo hacen todavía, de aftermarket no lo hacen, porque es un coche que todavía es relativamente moderno, un Laguna 3 y no está por ningún sitio, ¿vale? Entonces, en Talleres Piva, ¿qué hacemos? Pues siempre dar una solución. Y que hemos descubierto, enfócame aquí, por fi, que hemos descubierto que lo que tiene holgura es la base. Como veis no se puede apreciar mucho, pero es la base, no es el retrovisor en sí. Y que hemos podido observar que aquí va sujeto con dos tornillos, pero enfoca ahí, por fa. Ahí dentro es que no se puede apreciar muy bien, pero va una cabeza de un tornillo. ¿Y cuál es el problema? Que lo montan primero la base con su tornillo correspondiente y luego le meten este frenillo, este circlí, que es de un solo uso, se queda enclavado ahí. También muchas veces hemos tenido que levantar estos frenillos, que coges un destornillado pequeño y lo va levantando y lo desarma. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sacrificar este poquito plástico, que no vale absolutamente para nada, no refuerza nada y no es estructural y no se ve estéticamente porque va tapado con la carcasa del retrovisor y lo vamos a apretar con un destornillador. Ahora vais a ver el proceso, ¿vale? Corta. Bueno, pues como sé que lo que os gusta es enseñar cómo se hace y no el resultado final, enfoca aquí. Con esta corona escalonada le hemos quitado este rebaje. Fijaros que era lo que nos entorpecía para poder tener acceso con el destornillador. Y luego le hemos metido aquí la punta del destornillador y hemos apretado el tornillo y al paso le hemos puesto una arandela para que coja mayor superficie y le dé mayor rigidez. Y ya se lo hemos apretado y como veis, mira, enfoca aquí. Ya no se mueve esto en la vida. Fijaros que se movía solo al vibrar y ahora ya esto no se mueve. Y le seguimos conservando la función de abatir, ¿vale? No lo hemos dejado inutilizado la función para que el cliente lo siga abatiendo y que no se lo rompan en la calle, ¿vale? Así que otra piba solución de talleres piba.